Vamos a tratar de explicar en esta lesson las preguntas What is it? y What are they? Preguntamos, ¿qué es esto? y ¿qué son ellos? Para el singular y para el plural What is it? Es para el singular y la respuesta podría ser It's a o It's an Ahora veríamos cuál es la diferencia Y What are they? es cuando hablamos del plural Cuando preguntamos qué son ellos Y la respuesta sería they are Fíjense que en estas fotos de aquí debajo Tenemos varias imágenes Entre las cuales ustedes descubrirán ¿Qué hay? A mobile A book A key An ID card A photo An umbrella Glasses A credit card A pen Todos los que tienen un artículo delante O sea A O an Son sustantivos en singular En cambio En cambio cuando no tienen Como en este caso Glasses Es porque es un sustantivo en plural Siempre está en plural Glasses Anteojos Siempre se escribe en plural Fíjense Los que tienen ¿Qué características tienen? ¿Con qué empieza el sustantivo? Con una vocal ¿Sí? Cuando el sustantivo empieza con vocal El artículo A Se le agrega una N Y se convierte en AN AN Umbrella Es un paraguas AN ID card Es una tarjeta de identificación Un DNI Diríamos acá En cambio Cuando empiezan con consonante El artículo es A A mobile Un teléfono celular A book A key A photo Glasses en plural A credit card Una tarjeta de crédito A pen Una lapicera A key Una llave A book Un libro